Hoy es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Los cascos azules, sabía que son soldados mexicanos también los que se han capacitado para colaborar en las misiones de la paz de la UNO y pues bueno, son alrededor de todo el mundo. Es un orgullo y un ejemplo mexicano. La Organización de las Naciones Unidas tiene 14 misiones de mantenimiento de paz en el mundo, en donde han participado 45 mexicanos como cascos azules desde 2015. En el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México de la Secretaría de la Defensa Nacional en San Miguel de los Jagüeyes, se capacita a este personal. En total hemos capacitado 185 hombres y 49 mujeres, que hacen un total de 234 elementos capacitados, los cuales están a disposición para que en el momento que determine el Estado mexicano su participación en una operación de paz, ellos están en condiciones de salir a cumplir con la misión. Ana Beatriz Cisneros Rabel era la jefa de enfermeras de quimioterapia en el Hospital Central Militar hasta que se sumó a la misión de desarme entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Me tocó vivir esa parte de negociaciones desde el principio, antes de que iniciara como tal el desarme, y es donde nos damos cuenta que la parte, por ejemplo, de la mujer es muy importante porque nos dimos cuenta de donde hay una mujer negociando, por lo general siempre va a haber un acuerdo. Yo quedo muy satisfecho porque el nivel que mostramos como militares mexicanos en el exterior considero que está a la par de otros países como Alemania, China, puesto que pude constatar al trabajar hombro con hombro y de manera por igual con ellos, que tenemos la capacidad y los conocimientos para desempeñarnos en cualquier parte del mundo. A nivel Latinoamérica nosotros somos el segundo país que más aporta financieramente recursos a las operaciones de mantenimiento de paz. A nivel internacional de los 193 países miembros, México es el país número 14 que hace aportaciones a los fondos de la Asamblea de Naciones Unidas. Este 29 de mayo se conmemora en el mundo el Día Internacional del Personal de Paz de la ONU, en el que se reconoce al personal que presta y ha brindado sus servicios en estos trabajos. Para Imagen, David Vicenteño. Gracias. 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 Gracias.